Jajaja ¡Vamos! ¡Vámonos! Domino ¡Vámonos! Domino ¡Vámonos! ¡Vámonos! Domino ¡Vámonos! Y dos... ¿Quieres? ¿Te diga? ¿Te digan los perigos? No, bueno... ¡Gracias! No podemos cruzar la frontera juntos ¿Entonces? Tendrás que ser tú sola quien lleve este dinero a México ¿Y tú? No te preocupes, yo iré después Le dirás a Luciano que tenga cuidado El dinero está marcado Pero Toferi, ¿y tú qué vas a hacer? Despistar a la policía Así podrás cruzar la frontera fácilmente Tomas el tren en Nogales Y al llegar a Guadalajara habrá gente esperándote en la estación Dobla en la esquina y párate ¡Pero Toferi, no! ¡Haz lo que te ordeno! ¡Gracias! 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 Revistas, periódicos de México, revistas... Revistas Revistas, periódicos de México, revistas... Revistas, periódicos de México, revistas... ¿Qué pasa? Revistas. Periódicos de México. Revistas. Revistas. Periódicos de México. Revistas. Revistas. Oigan, amigo... ¿Pos cuánto le llevamos aquí detenido? Desde la madrugada, señor. Hay un desperfecto en la Máquina. Pero ya se avisó al pueblo de La Magdalena para que nos manden otra. Cuestión de media hora. Oiga. ¿Se levanto ya la fulanita? No, señor. Está chula, ¿verdad? Por Ví yos... Desde que la vi subir al tren, he tenido ganas de hablar con ella. Pero no sé, estas viejas de aspecto tan civilizado, me dan miedo. Despierta la pasajera, ya son más de las diez. ¡Señorita! 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 ¡Ya son más de las diez! ¡Señorita, despierte! ¡Señorita! 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 ¿Falta mucho para llegar a Magdalena? No más sin cuantique, se esconde el sol. Así viven los mireles, así se pasan la vida. Aquí están los tres compadres, que no conocen rival, para aquel que se rebele. Traemos pistola y puñal. A las mujeres bonitas, les damos nuestros amores. Sean altas o champarritas, si saben hacer pavores. Vino, barata y dinero, nos dejamos a la suerte. Y así pasamos la vida, hasta que venga la muerte. ¡Aquí están los tres compadres! ¡Gracias! ¡Adiós, chulas! ¿A dónde van tan solitas? ¿Qué no quieren una compañía? ¡No tengan miedo! ¡Que nomás les saludo! Buenas potrancas, miren la que va adelante, espinazo largo, tobillo fino y ancha de armazón, como a mí me gustan ¡Ay mamá, qué pan tan duro yo que ni dientes tengo! ¿Qué le parece la chaparripa, compadre? ¡Miren nomás qué cuello tan lindo tiene! ¡Como para lucirle en la fiesta! ¡Pero si la última! ¡Miren nomás! ¡Qué larga! ¡Contoneadora como yehuita de paso! ¡Yay! ¿A dónde van? Pues a seguirlas, allá nos alcanzan la feria ¡No señor! ¿Qué se creyba usted? Primero la obligación y luego la devoción ¡Ciertamente! ¡Ah! ¿Cómo será usted aborazado para las viejas, compadre? ¡Ay! ¿De dónde me salió usted tan angelito del cielo? Pues allá ¡Pero hombre, no seas onso, compadre! ¿Usted se da cuenta de la cantidad de mujeres chulas que va a haber en la feria? ¿Para qué no esté perdiendo el tiempo con estas mugrosas rancheras? Y deje las viejas, la lana que va a correr si nos ponemos águilas De la feria sacamos pa' todo el año, por vía de Dios ¡De eso se trata, pues, ¿no? ¡Vos! Así es que ya saben, a desplumar al que se deje trabajando duro y canteado ¡Sí! ¡Pero un tantito de diversión! ¡Ya le dije que primero, ningún compadre! Ahorita no soy su compadre, sino su padre Y como tal ya me está respetando, yo Y quítese ese cigarro de los hijos Si no quiere que se lo quite de una ganatada ¿Qué es eso de fumar delante de su padre? ¿Y sabe quién se ríe? De nada, papá No, no, no ¡Jálele pa'l pueblo! ¡Ándale, mi chaval! A ver si se va a reír de su abuela Vámonos respetando, ¿eh? Porque yo no soy como mi papá Yo sí le rompo a usted los hijos Todos nos los rompemos, dijo el otro ¡Pollas! A ver si se asilencian o los asilencho Está bueno, papá ¡Pollas! ¿Le cuidamos los caballos, señor? No, mira Mejor llévatelos al Hotel Colón Y le dice al encargado que ahí vamos ¿Sí? Llegando y haciendo lumbre Nos vemos en la partida, ¿eh? Y ojo, muy águilas Cuidado con las mujeres Tú no te vas a enredar Esa recomendación Hágaselo usted a Baldomero, compadre Yo ya sabe que mientras no hay lana No hay viejas Pues yo con lana o sin ella Siempre cumplo con la obligación Descarado este Bueno, yo me voy a la partida Hacer algunas conocencias Lana, seguida, papá El número cuatro Agarre cada quien por su lado Ya saben No nos conocemos ¿Entendido? Sí, papá Bueno, se dejan caer a eso de la anochecer Y ya saben Sigan mi consejo Mucho ojo con las viejas Sí, compadre No tenga pendiente, compadre ¿Qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¿Dónde va? ¿Y a usted qué le importa? Papá nos dijo que nos fuéramos cada quien por su lado, ¿no? Pues sí, pero yo ya sé para qué le hago a usted Bueno, pues si sabe, ¿para qué pregunta? Si no pregunto, si lo nomás lo vigilo Para que no lo vaya a hacer más que cualquier cariñosa Uy, ¿y a usted quién lo vigila? Mira, mano Déjame solo con Ya ves Me espantaste la paloma Caray, ¿cómo serás? Como el perro del hortelano Ni comes ni dejas comer Mire, compadre No me siga ofendiendo Porque le voy a romper el hocico, ¿eh? Pues, ¿de una vez, compadre? Compadre, que no respondo Responda a ver cómo le va Caray, ¿cómo te gusta echar habladas, mano? ¿Y tú qué platicas, mano? Si somos lobos de la misma manada Así Oye Acuérdate Sigue tu camino, que no nos vean juntos Está bien Nos vemos Dale Amigo de la parranda Con gusto voy a cantar Este corrido que ya anda Haciéndose popular Es el corrido de un hombre Valiente a cartacabal Pan peregrino es tu nombre Y los tocó como un puñal Se dice en el parrandero Porque le gusta vivir Entre la gente de guerra Que se sabe divertir Juan peregrino es tu noche De la cabeza a los pies Cuando Juan anda borracho Parece que se hace bien Pan peregrino le dice Es calizó a Michoacán Eregrino sus rivales Y las mujeres Mijuá ¿Qué hubo? ¿Vos qué hubo? Me gusta como me miras Será porque está usted como mazorca madura, mi alma Que caes bien por vía de Dios Y usted a mí, Brenda ¿Por qué cree que estoy aquí? Sirve vino de charanda ¿Vas a jugar? ¿Con qué ojos, divino tuerto? Eso depende de ti ¿Eres cumplidor? Fíjese que de eso tengo fama Si quieres hacemos vaca A mitades Yo pongo el dinero Y tú la suerte Ahí tú dirás ¿Qué preguntas me hace, chula? Ni hablar Y para cuando salga no estoy aquí Te buscas en la carta Hecho Ahí nos vemos ¿Cómo que ahí nos vemos? Nos vamos a ver que es diferente y distinto, ¿no? Usted encomiéndese a Dios Que de lo demás respondo yo ¿Tú qué? ¿Cómo le va, chula? ¿Qué? ¿Tú cantas? Pues unas veces por hambre Y otras por necesidad Pero ahí me la voy pasando ¿Me dejas saber sus secretos? No te vayas a asustar Pero ve, ve a ver qué tal ¿Qué supiste? Eres mujer muy confiada Adiós ¿Y por qué? Pues porque no se le da dinero Así como así A cualquier pichón que te aletea ¿Lo dices por el que entró? Tal vez ¿Lo conoces? No Pero como si lo conociera No hay más que verle la pinta para calarlo Y a mí se me hace que No se merece una mujercita tan linda como tú Ahora no me barnice No Si nomás lo envidio ¿Cómo te llamas? Pancho Pero algunas me dicen el consentido Voy De veras Y si quieres En la carpa me hallas Tú le rezas a dos santos, eh Si uno te falla Con el otro te desquitas ¿Qué no lo valgo? Si a ti te llaman el consentido A mí me dicen la querendona Y si quieres saber de qué eres Ya sabes dónde encontrarlo A mí son buenos ¿Para usted? Pues pa' mí también Ah, qué suerte tan negada, hombre Al centro Ahí está Veinte al centro ¿Puede ser el quinto, señores? ¿Trae con qué? Hombre Y del bueno Ganado con el sudor de mi frente Siéntese Que abren Un par de costas ¿Cuánto? Veinte ¿Qué pasó? No puedo Yo sé Abro con dos planchaditos de acción Una cancioncita para alegrar el juego, señores No, retírate, muchacho Canciones y juego camucan Hombre, no hay que ser ¿No ve que se anda ganando la vida? Échate una, muchacho Pero que sea sabrosona ¿Esta? Tres A mí también tres Échame una A mí échame dos Ay, muy viejito ¿De dónde? Oiga, jovencito Más respeto Que no tenemos el honor de conocernos No se enoje, hombre Si nada más es broma Como es muy mala mi suerte Me da lo mismo perder No tengo nada en el mundo Y no sé qué voy a hacer Nací pobre y desgraciado Nomás para padecer Dos amores yo tenía Pero tres no pueden ser Tres papi los de acción Los tres suyos Y otros tres para que se vean Ahora hombre, síganle cantando A ver si me trae suerte Nada tengo Ya en la vida Todo lo puedo arriesgar Se fue mi mujer querida No le aunque Ya volverá Bueno pues, sus tres, viejito Otra vez, hombre Más respeto con uno No se enoje, hombre Si es pura broma Sus tres Tres de usted Y otros tres No quiero Oye, ataría de Dios Me quedaré en calzones Mi resto No voy Para mí que es un petate Los pago Ah, caray La mera verdad es muy fuerte Para mí y soy yo Ya he ido de dónde venía el petate Miren Castefecho Muy buenos Oiga, joven Pues, ¿qué trae? Más quiero ver con qué perdí A ver a los toros ¿Por qué no pagó? No sería por desconfianza Oígame Seguro Tiene razón el señor Porque él enseñó las cartas a él Y al señor no Últimamente, ¿a usted qué le importa? Lárguese de aquí ¿Cómo lárguese? Primero pague de mi casión ¿Por qué se cree usted? Un momento, señor Un momento Le suplico que este asunto Me deje resolverlo a mí mismo Mire, jovencito Desde que llegó No ha hecho otra cosa que ofenderme Y ya me colmó la paciencia No le enseñé las cartas Porque usted no pagó Y no pagó Porque a pesar de ese aire De muy macho Tiene usted un cisco Que no puede con él Pasa las pruebas, me remito Y usted, mariachi desafinado Sáquese de aquí Si no quiere que le rompa todo Y todos los cisco Me lo rompe Me lo rompe Y me lo paga Viejo tongorero Oh, ya, tarea de Dios Adelante con la cruz Y que el muerto se lleve ¡No se me esconde, viejo collón! ¡Para todo! ¡Montonero! ¡Ahora, correlones! ¡Corra, correlones! Así será bueno Venga para acá a parar En todos los cielos ¿Sabes qué está detrás de la mesa, viejo camcamo? ¡No, compañeros! ¡No, compañeros! ¡No, compañeros! ¡Vamos a pagar la dirección! ¡Vámonos! ¡Vámonos, rateros! ¡A ver qué tiene que pagar la dirección! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Epa, tú! Échame una cerveza bien fría Para que se me quite la muina Dos mil cien Dos mil doscientos Y dos mil trescientos No estamos mal La ganancia, ¿no? ¿Qué te parece si repartimos? ¡No, compadre! Mire, mejor vamos a esperar Que venga bandomero Ya ve cómo es de delicado Para los sectavos Y sobre todo Hay que ser honrado, ¿eh? Tienes razón Hay que ser honrados Óigame, compadre Para otra vez Tenga más cuidado ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Mira nomás Cómo me dejó la chamarra ¿Para qué tira el cuerpo? No se acoyó, no, hombre Son tiros de salva, hombre Tiros de salva Pero también queman ¡Uy, uy, uy! ¡Qué delicado te has vuelto, mano! La última vez me fue a mí peor Y te aguanté, ¿no? Mira, mano Tú mejor ni habla Desde que te ha dado Por la cantadita Y la tocadita Ya ni te expones Que no me expongo ¡Mire, no sea hablador! ¿Quién se le enfrentó al chino? En Ciudad Juárez Yo, ¿verdad? ¿Y quién se agarró Tal casco de fuera Arenas y Novales? Yo ¿Y a quién balancearon Los hermanos Méndez Por el trinquete de los gallos? A mí ¿Y quién se aguantó Los palos del padre de la Susana Cuando te la llevaste para la sierra? Yo, ¿verdad? Sí Pero por curitito maje No por cubrirme a mí la retirada Lo que pasa Es que tú creías Que la Susana Se iba contigo Y con quien se peló Fue con mi menda ¡Ey, mira! ¡Oye, sí, señor! ¡Venga, ya! Cálmense Que todos corremos el mismo peligro Así, papá Pero un día de estos Nos puede fallar Y la vida no retoña ¡Ay, ya! ¡No, ya, no! ¡No, ya, cuay, cuay, cuay! ¡Párenle la discusión! ¡Venga, pa'cá! Nada más cuidando ahí Vamos a repartir el dinero Fíjense Voy a repartir el dinero Con la equidad Y la honestidad Que me caracteriza ¿Y a cómo nos tocó, apá? Ahora verá Pa' mí Pa' tú 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 Pa' tú Y pa' mí Satisfechos, ¿no? Equitativo Más parejo en el llano ¡Ay, Chihuahua! Si no hubiera yo visto la repartición Pues yo diría que nos estabas haciendo un trinquete, compadre ¿Qué dijiste? Trinquete yo ¡Oye, compadre, hombre! Ningún compadre Ningún compadre En este momento soy su padre Y lo donde deben respeto y obediencia Y oígame, lenguón Por menos que eso Por dudar de Juan Mireles Hay muchos que están bajo tierra No faltaba más Sino que el par de zánganos de mis hijos Vengan a desconfiar de mí Pero nunca En jamás de los jamás con ustedes Ya, papá, hombre No se ponga usted así Si no es que tengamos desconfianza Solamente que... ¿Qué? 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 Pues que los montositos están muy diferentes, ¿no? Y además, ¿de dónde me sacó eso de Pa' mí, pa' tú, pa' mí, pa' tú? Se hace uno bola Ciertamente se rea uno toditito ¡Qué par de zorrillos analfabetos estos, hombre! ¿No saben que de aquí De aquí vamos a sacar la parte de la herencia Que les voy a dejar cuando me muera Sí, sí ¿Qué no están conformes todavía? Sí, pero... A ver si los agarro cuerazos, ¿eh? No, no, papá, no está... Ya, papá, hombre Tranquilícese, hombre, ya Bueno, bueno, está bien Ya estamos conformes Entonces, convencidos de mi honestidad Agarren su dinero Y si me largan Que voy a echar un sueñito Hasta la hora de la partida Ya saben, ¿eh? Seguimos sin conocernos Ahí nos vemos más nochecita Confórmese, papá Ahora ya no soy su papá Ahora soy su compadre Está bien, compadre Está bueno, compadre Ahí nos vemos Ándele Guarden sus centavos Y mucho cuidado con las viejas Voy con esta recomendación De eso sabemos más que usted Eh, compadre Lo que tenemos que cuidarnos Es el pa' tú y pa' mí Bye, bye Bye, bye Okay, אique yous Bye, bye Bye, bye 돌 Bye, bye Adiós. Oiga, señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Necesita ayuda. ¿Qué busca aquí? No, nada, nada, nada. Usted perdone, oye, que lloraba y por eso entré. En algo la puedo ayudar, estoy a su servicio, pero si no me necesita, pues ni modo. Espera. Sí lo necesito mucho, señor Mireles. Oiga, ¿y usted de dónde sabe mi nombre? ¿Y quién no conoce a don Juan Mireles? Famoso por su nobleza, por su valentía, por su honestidad. Bueno, pues, si hasta usted ha llegado a mi fama por mi remedio, la acepto. Nomás me dice para qué soy bueno. Es que... Es que es tan delicado lo que me pasa, que no sé si me atrevo. Atrévase, chula. Atrévase. Yo soy discreto y puede confiar en mí. Señor Mireles, yo... Usted no es de aquí, ¿verdad? No, señor. Soy foraster. Ya se le ve, pues. Pero téngame confianza. ¿Qué le pasa, chula? Señor Mireles, yo vine a este pueblo huyendo de unos malvados. ¿Para? ¿Y dónde están? No sé. Pero presiento que llegarán de un momento a otro. Y tengo conmigo mucho. Pero mucho dinero. ¿No? Sí. En billetes americanos. Dólares. ¿A Chihuahua? Sí, don Juan. Es lo único que puede salvar de los que tratan de robármelo. A una costa de mi propia vida. Soy huérfana, ¿sabe usted? Ese dinero es la herencia que me dejó mi padre. Y ellos me la quieren quitar. Ayúdeme, señor Mireles. Se lo ruego. Ese dinero en Ismanos es como un fuego que me queme. ¿Y qué quiere que haga yo? Que me lo cambie. Que me lo guarde. ¿Que se lo guarde yo? Ay, Dios. Señor Mireles, ¿qué le pasa? Don Juanito, ¿qué tiene? No, nada, eh. Dices que son dólares. Sí. ¿Como cuántos? No sé. No los he contado. Pero son muchos. Bueno, pues, no te preocupes, chula. ¿Cómo te llamas? Diana. Bueno, pues, yo te lo cambio. Dame ese dinero. Ah, ¿no cree usted que será mejor que lo cambiemos poco a poco? Como quieras, como quieras. Yo creo que empezamos mejor con cien, ¿verdad? Ay, María, hombre. Pa' ese irrisión te lo cambio yo, hombre. O verás, cien dólares al cambio de ocho ochenta son ocho por ocho noventa y seis, ¿no? Entonces, eh, eh, se multiplica por cuarenta y tres, ¿no? Y le encimamos la comisión del campista, que digamos son veintidós de traición. Entonces, pues, venimos a tener un resultado, pues, de... Mira, linda, pa' no hacernos bolas, te voy a dar setecientos pesos cerrados por los cien dólares. ¿Conforme? Ay, sí, señor. Y le estoy muy agradecido. Ándale, pues. Cinco y dos siete. Tome. Y no sufras, que yo te cambiaré el dinero. Pero es necesario que nadie sepa nada, ¿ahíte? Pero si yo soy la primera interesada en... ...en que naden conmigo mis malvados perseguidores. Y no darán, chula. No darán mientras yo esté a tu lado. Dale gracias a Dios que te topiates conmigo. Ya lo sé, don Juan. Y por eso mi agradecimiento será eterno. ¿Y quién sabe? A mí siempre me han gustado los hombres enteros y valientes. Como... como usted. Válgame. Sea discreto. ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir? Y ya ahora váyase. No es correcto que estemos los dos solos. Yo soy una mujer decente. Y quiero, señor Siento. Mañana venga por mí. Lo espero. Lo espero. Qué chula, Maya. ¿Vale? ¿Vale? ¡No se hagan del rogar! Ándele, cante otra. ¿Eh? No me miren, sí, mi alma, porque me desvadejo todo. Nunca una boca tan linda me había pedido que cantara. Y por usted lo voy a hacer, por bien Dios. Ahí les va uno a ver si les gusta. Se llama Te quiero como a nadie. Ahora ustedes, coculenses, que esperan que no se arrancan. ¡Ay, te opudas! Si me muero, ¿quién las besa? A mi tierra natal que quiero tanto, a este lindo Jalisco que es muy mío. Con alma y corazón ahora le canto, la canción de mi suelo tapatío. Tierra hermosa de amor y de leyenda, que se alumbra con ojos de mujeres. Donde un beso de amor es una ofrenda, y un desprecio una tumba de quereres. ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! En tus labios, en flor de tus rancheras, siempre cuento el perfume que enamora. Las tengo que adorar aunque no quiera, porque son del amor embajadora. Un caballo, un cantar y una guitarra, son del charro de acá mejor riqueza. ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si te quiero como a nadie, como a nadie te ha de amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Vengan a ver un gran espectáculo, señor! ¡Con un salón que son! ¡Cuántos más por acá, señor! ¡Con un salón que en esta hoja! ¡En este momento pueden llegar de aquí! ¡Oh, oh, oh! Cuando recibas esta carta sin razón ¡Ufemia! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la de ser recibida por traición ¡Ufemia! Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conces en esta carta Que acabamos de un calor No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste Tú me olvidaste Oiga Pero qué bonito huele usted A ver si a esta Si le das contestación ¡Ufemia! Del amor pa' que te escribo En ti queda como amigo Tu afectísimo y atento Y muy seguro servidor ¿Sola? ¿Le gusta como canta? Me da igual ¿Usted es de aquí? No Paseo Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la de ser recibida por traición ¡Ufemia! Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conces en esta carta Que acabamos de un calor No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que les diste A ver si a esta Si le das contestación ¡Ufemia! Del amor pa' que te escribo En ti queda como amigo Tu afectísimo y atento Y muy seguro servidor ¿Me permite? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? Con mucho gusto para todos ustedes Ya me las pagarás, desgraciado Pulseras, aretes, anillos, collares Este es el más bonito Me quedo con él ¿Cuánto vale? No es nada, niña Ya está pagado ¿Pagado? ¿Por quién? Por el señor ¡Pulseras! Pulseras de pura plata, niña Mire los aretes Mire las peinetas, niña A ver qué me va a llevar Gracias Gracias las que usted tiene, chula ¿Qué? ¿No le interesó la cancionera? No Me interesó usted ¿No quiere dar un paseo O tomar un refresco O alguna cosa? Es usted rápido, ¿no? El buen Gavilán no chilla Nomás agarra y levanta el vuelo ¿Qué pasó? ¿Vamos? ¿Cómo usted busca? Agárrese que voy a batir las alas Aretes, prendedores, collares Pulseras de pura plata ¿Qué van a llevar? Arato, ver, marchante Mando doscientos Pago, pago ¿Qué tiene su cambio del billete gringo? Bueno, don Juan, pa uno, va ¿A dónde? Voy con usted Despierte, hombre Parece que está en la luna Que si pago, no paga Pago y mando mi resto Ah, chispas, paso No quiero Yo si pago, pues qué ¿Qué trae? Jul de dianas ¿Qué? Jul de sota Con que a ver, cuénteme ¿Dónde vive usted, chica? Aquí En el Hotel Colón Suave Ahí, meritito Dios, vivo yo también Y... ¿Qué hace usted por estos rumbos? ¿Qué pasa? Bueno, es natural que no me tenga confianza No me conoce y... Se equivoca Le conozco Mireles ¿A poco es usted de la policía? No ¿Entonces cómo sabe mi nombre? Eso es largo de contar Lo importante es que sé que usted es un hombre A carta cabal Valiente y cumplido ¿No es así? Pues si usted lo dice Puede que así sea Así es Y voy a serle franca He venido Expresamente a buscar ¿Sería usted capaz De defender a una mujer? A mí ¿A cambio de qué? Billetes gringos ¿Dólares? ¡No! Se equivoca usted, chula Yo no me alquilo para eso A mí, si una mujer me cuadra La defiendo porque me gusta Nada más No me entiende Este dinero es precisamente la causa Que yo ando huyendo de un hombre ¿A lo macho? ¿Y dónde está? No sé Pero me persigue Fui su víctima durante mucho tiempo Hasta que desesperada Huí de él Con esto ¿Comprende? Necesito cambiar ese dinero Si usted me ayuda No será dinero lo que yo ofrezco Será Míreme a los ojos Si ellos le dicen algo Ese será su reino Hace tiempo Desde que lo conozco Sentí por usted Pero no me haga hablar Pantamiro No es correcto que una mujer Le diga a un hombre Que le guste No me cree, ¿verdad? Tiene usted razón Debí pensar que Perdo ¡Épale! Eso sí que no Si hay algo que me reviente Es ver llorar a una mujer Cuantimasi es tan linda como usted Así es que cuente conmigo Por vía de Dios, Santito Que si alguien se acerca a molestarla ¡Lo descuero! Échese pa'cá la lana Que se la voy a cambiar Pero no toda, ¿eh? Porque yo creo que no alcanzo Pero vaya a ver mañana Bueno, ¿y ahora? En este instante Lo dejo ¿Cómo que me deja? ¿Y las promesas? Serán una realidad Pero no ahora Es demasiado pronto Sé cumplir mi palabra No soy mujer El hombre que me quiera Será para toda la vida Y usted lo vale Sí, sí, ya lo sé ¿Pero no quiere que la acompañe? No Mañana me busca Aquí mismo A esta misma otra Y no olvide Que el que busca Encuentra Bonito oficio el tuyo, ¿no? Sacarle dinero a las viejas ¿No te da vergüenza? Tan grandote y tan... Espale, espale ¿Cómo te figuras eso? Si no son afiguraciones Lo vi ¿Te has creído que soy tu idiota? ¿Para qué saliste de la carpa? Cálmate, Lolita Déjame explicarte Míralo ¿Qué me tienes? ¡Una! Espérate, mujer, hombre ¡Cálmate! ¡Ey! Espérate, espérate, espérate ¡Este se agarra primero, sí! Levanta esto Aquí Se echa para atrás ¿Eh? Así Desarrojo Aquí entre la bala ¿Eh? Ya queda preparada Está cargada Ahora, abusada, agárralo Ahora le voy a decir como, ¿eh? Mire, Chulita Primero esta, eso Así, la manita aquí Este dedito ¿Verdad? ¿Verdad? Luego Luego así como te apunto ¿Eh? Así para allá En cuando yo le diga dispara ¿Eh? Sí, pero Es realmente difícil No, hombre Usted haga lo que yo le digo Y ponga la manita Eso, sí Así Un dedito ¿No? Y el ojito aquí Aquí derecho, ¿eh? Cuando yo le diga dispara Aquí Ya ¿Ya lo vio? ¿Muy buen blanco? Sí, pero Yo lo disparé ¿Cómo que no? Ya lo Qué buena puntería tiene usted, señorita Aquí está su premio Son dos pesos Qué lindo Le jaló este algatillo Diez tiros Diez blancos ¿Y esto qué es? ¿A poco andaba Si la ha pagado Y con milimbiques No, es dinero americano Pues será Pero yo para qué quiero esto No, señorita A mí me pagaste con monedas del país Lo siento Pero no tengo Yo pensé que Pues pensó malo Me pago a ver qué hacemos Bueno, villano Haga tanto relajo, hombre No se preocupe Yo le pago Digo, si usted me lo permite, señorita Gracias ¡Hora! ¿No quiere seguir? Con permiso ¡Hórale, con cambio tú! ¡Que se me va el burrión! ¡Échale! ¡Hora! ¿No me sigue enseñando? No, mamacita Mira, que te sigue enseñando El puestero Que ese es más abusado que yo ¡Hora! A mí, yo tengo un 10 ¡Sí, todavía vengo! Señorita Señorita ¿Se le olvidó usted su premio? Muchas gracias Es usted muy amable No, ni tanto Pretextos quiere la muerte Y yo la oportunidad Y esta sí no me la pierdo ¿No quiere que la acompañe? Mira, aquí en la feria Hay muchos abusados Que le pueden faltar al respeto, ¿eh? No se preocupe Me sé cuidar sola Sí, no lo dudo Pero así decía mi prima La agarraron a Tascuerno y... ¿Qué hubo? ¿Acepta? Acepto Pero cuidado con propasarse No se preocupe, señorita Yo no soy como las hurracas Yo nomás agarro lo que me dan Yo soy Pancho Mireles Para lo que usted guste mandar Yo me llamo Diana También para lo que yo guste mandar No, señor Nada más para que sepa mi nombre Bueno, está bueno No se me chivie Si es pura broma Oiga usted y a propósito ¿Dónde radica usted Y qué anda haciendo por allí? Estoy de paso Acá en el Hotel Colón Vengo del norte Ah, pues con razón ¿Con razón qué? Pues Por el tipo de fuereña que tiene usted Y... La bola de billetes gringos que trae ahí ¿Y quién le ha dicho que tengo dinero americano? Yo Que la Vicentie Pero no se alarme Si no se los voy a quitar Ya sé que no, pero... ¿Qué le pasa? No Nada Ay Bueno, ¿y qué tal se ha divertido? No mucho Viajo sola Sola Lo que se dice sola Sin nadie que la acompañe Ni un pariente Ni nada ¿Le dije algo que la molestara? ¿Por qué llora entonces? ¿Qué le pasa? ¿Quiere que la deje sola? ¿Quiere que me vaya? No Por favor, lo vede Es usted la primera persona con quien hago Desde que huí de mi casa Sácatela Pero no se imagine nada mal Soy una pobre mujer Que necesita de alguien en quien confiarse Puedo hacerlo ¿Verdad? Pues Hágalo Si ese es su deseo Soy lijastra de un hombre casado con mi madre Que quedó viuda de un rico comerciante En un principio Mi padrastro se mostraba Atento y cariñoso conmigo Pero esos sanos afectos Eran sólo para ocultar sus verdaderos instintos Comprendo Una noche Cansada ya de tantos acechos Y para evitar que mi madre se enterara Abrí la caja En la oscuridad No me di cuenta de lo que me llevaron Con horror vi después Que eran billetes americanos ¿Billete americano? ¿Por qué no apuesta con dinero del país? Porque es mi mascota Vino de manos de mujer Corre Rey de espadas Dos de bastos ¿Quiere cambio? No Va a todas dos ¿No le parece que es mucho? Pues es mi suerte la que juega Corre Dos de oros en la puerta Mozo Mucha suerte Trae usted compadre A las mujeres y el dinero No los dejes encerrados Que rolen Que rolen mucho Para agarrar los cansados Y esa es mi historia Huyendo Escondiendo Sin nadie que me toque Por eso le agradezco Pancho Que me haya cambiado algo de dinero Ni se acuerde Pero si yo fuera usted Hubiera matado al sátiro ese No soy mujer para eso Desde muy niño Siempre he soñado con una caseta Llena de luz Y de flores En lo más alto de la ser Al lado del hombre que me amara Como yo a él Pero veo que mis sueños No podrán realizarse Espera ¿Por qué no? ¡No! 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 Vale A lo mejor Quien dice Puede usted encontrarse Todavía por ahí Al hombre Que la haga feliz ¿Verdad? Ojalá Pero primero Necesito cambiar este dinero Pero no se angustie Hombre Yo la ayudo ¿De veras Pancho? ¿Puedo contar con usted? Ni hablar Incondicionalmente Qué bueno es usted Qué caballo Y qué hombre Dígame ¿Usted cree en el amor A primera vista? ¿Ah? Pues Pues antes no Pero ahora Ahora creo que sí ¿Por qué? Porque cree usted Que le he permitido Que me acompañe ¿Por qué se imagina Que le he contado La historia de mi vida? Sin saber siquiera Quién era usted Porque desde el primer momento Que te vi Sentí que tú Eras el hombre De mis sueños No hagas No me digas Si mis palabras Lo han molestado Olvídalo Y es tarde para ti Y le ruego Que no me acompañe Pero si su ofrecimiento Es verdadero Búsqueme mañana Aquí mismo Lo estaré esperando Buenas Gracias No. 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 Sob The Oígame, compadre. Dígame, compadre. ¿No le gustaría a usted ser dueño de un ranchito? Cubierto de enredaderas, lleno de vaquitas, gallinitas, puerquitos, y sombrado por jacarandas. ¿Cómo no, compadre? Y un jardín con hartas rosas y claveles. Y un arroyito, compadre, que al pasar alegrara con su canto los alrededores. ¿Qué pasó con ustedes? ¿No que nos íbamos a encontrar en la partida? ¿Por qué se vinieron a rugir tan temprano? Uno ahí, uno ahí de mensote esperándolos, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¡Ahora, hombre, que no me oyen! ¿Por qué no contestan? ¡Cállese, que estamos soñando! ¡Voy! ¿Pero qué les pasa, que parecen candil de laguna, hombre? ¿Qué no yo que se calle? Molesta, hombre. ¿Ah, pero que está prohibido hablar? Absolutamente. ¡Ah, qué caray! Acuéstese y no sea retogado. Bueno, compadres, ¿me quieren explicar qué significa eso de poner flores debajo de las camas? ¡Ah, caray, tú también! Espera, usted, compadre... ¿Usted qué? A ver, infórmeme qué demonios anda haciendo usted con flores debajo de las camas. No, señor, me aclara ahora... ¡Un momento, un momento, un momento! Vamos a aclarar paradas. ¿Qué relajo se traen ustedes aquí? Ningún relajo, hijo. Ningún relajo. Y puesto que quieres una explicación, te la voy a dar. Estoy enamorado. ¡Chismas! Y ya que estamos en ese plan, les notifico a los dos que yo también. ¡Híjole, hermano! ¿Pos qué comieron? Yo puritito, amor, hijo. Y voy a aprovechar la ocasión para hablarles sinceramente. Los dos oíganme con calma porque después de esta noche la vida va a cambiar para los tres. Ha llegado el momento de que yo forme un hogar. Un rinconcito a donde me retire a pasar los últimos años que me restan que según mis cálculos son un porción. al lado de una mujercita buena, linda y cariñosa. oíganme, papacito. Pues mire, yo estoy de acuerdo en que pues baldomero aquí, ¿verdad? Que está joven y... pues... pues sí, ¿verdad? Pero... Pero usted... Usted ya está muy jujo para andar con esas vaciladas, hombre. ¿Yo? ¿Acaso soy un viejo cancamote fruncido y arrugado? Por si viera que casi, casi. Vuelvame a decir eso y le rompo toditita a la... ¡Pare la lengua, compadre! ¿Pos qué no ve que me está ofendiendo? Sí, compadre. Usted puede parar un cuaco nomás no le clave a la escuela. ¿Ah, sí? Pues voy a dejar de ser su compadre para ser su padre y así poderlo insultar por malcriado e irrespetuoso. A patadas podría yo castigar sus majaderías. Pero prefiero estarme sosiego. Con que soy un jujo seco, ¿no? Eso dicen ustedes. Pero yo me siento como chirimoya cimarrona y tan hombre como ustedes. Sí, nomás más chiquito, ¿no? Y bastante usado. Sí, señor, pero mejorado con el uso. Me voy a casar, ¿oyeron? Me voy a casar, pero no con una mujer cualquiera, sino con una que me ha mandado Dios. Linda, preciosa y con lana. ¿De veras, papá? No. Sí, señor, con hartos pesos para que lo sepan. Podré cuidar de ustedes y viviremos como siempre lo he deseado. En una casita arisueña. Los tres juntos. Eso no puede ser, papá. ¿Por qué no puede ser? ¿De ese cuento, hombre? No sea inocente. Usted dice que la projimeza es linda, ¿no? Hombre, eso que ni qué. Lo chula no se lo quita a nadie. Pues ahí está lo malo. ¿Por qué malo? Mire, compadre, vamos a hablar sinceramente. ¿Usted se imagina lo que puede pasar entre esa mujer y nosotros? Nomás piénselo. ¡Ah! ¿Piensan volármela? Pues, todo puede suceder. Nomás mírese y mírenos. Pues encomiéndense a Dios porque hasta aquí nomás creció la milpa. Mientras menos burros, más solotes. ¿Qué vamos a hacer? A quebrarlos por deshonestos y desnaturalizados. Oígame, papá, pero oíga, ¿para qué? Oíga, papá, vamos a dejar de... ¡Arrojo! ¡Ay, hombre! ¿Qué les pasa, hombre? ¡Que me bajen! ¡Bájenme! Acuérdense que somos sus hijos. Ustedes no son mis hijos. Bueno, sus compadres. ¡Tampoco! Bájenme porque le rompo los chicos. Se va a sosejar. Se va a sosejar. Bueno, pero bájenme. Bueno. Ya cálmese. Parece usted chiquillo. Nada del mal peor, hombre. Y comprende una cosa. Que nosotros no podemos vivir con usted en la forma que usted piensa. Tienes razón. Los sueños de vivir juntos conmigo. Bueno, con su... Con lo que sea. Son imposibles. Pero como yo no dejo a esa mujer, tendremos que separarnos. Pues sí, así va a tener que ser, desgraciadamente. Porque yo, pues... Pues yo también ando volando abajo ahí. Sí, hombre, no me miren. También yo soy enamorado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la conocí hasta hoy en la noche, hermano. Ay, qué potranca. Ay, qué potranca. Tirita y recogidita. No hizo más que verme. Me quitó la voluntad. Ya lo vea, compadre. De todas salimos bien. Menos con las viejas. Con esas no podemos. Sí, Pancho. Las mujeres son la causa de todititos los desastres. Si no, juega un animal tan indispensable. Ya duérmase, compadre. Duérmase. Y mañana Dios dirá. Se descanse, hijos. No, mira, ¿verdad? Qué bonito huele en las flores. ¿A dónde se habrá ido el viejo? Si vieras que ya me tiene preocupado. ¿Qué tomaría en serio lo de anoche? Pues claro. ¿A poco usted no? Bueno, yo sí. Pero pues la verdad es que él ya está muy ruco para andarse reglando tan de afeo. ¿Tú crees que esté enamorado? Sí, qué lea, aunque que lo esté, compadre. Si el amor no cumple años. Bueno, y a ti, Pancho, ¿en verdad te agarró macizo? ¿Más? A ver cuándo me la presentas. ¿Me la presentas? ¡Te presento pura bisnaga! ¿A poco crees que no soy lo lagarto que eres? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, para que ya no estés nervioso. Ahí viene el viejo. ¿Qué? Hoy te las paso hechas. ¿Estás prendida, no? Óigame, compadre. ¿Pues qué anda usted haciendo ahí vestido de huiscolote? Que no le da pena andar así en la calle, hombre. ¡Qué arraig, compadre! Usted de plano le está fallando la calabaza. Ya sabía yo que iban a salir con sus sangronadas. Y no le hago un qué. Volveré a ser lo que siempre he sido. Un señor, aunque no quieran. No, si no es que no quiéramos. Pero, óigame, compadre. ¿Ya se vio usted en el espejo? No. ¿Cómo que qué tiene? Parece que se alquiló usted papayazo de circo. Tranquilícese, tranquilícese, compadre. Después de todo, últimamente... Usted se puede vestir como le acomode, ¿no? Sí, señor. Como me acomode el escuadre o no el escuadre. Me disto así porque a ella le gustará verme de esta forma, para que lo sepan. ¿Ah, sí? Bueno, ya, compadre. Y aquí entre nos, este... ¿Quién es la interfeita? ¿Y a usted qué le importa el parado? Allá usted, allá usted. Vámonos tú. Bueno, jefe. Ya nos vamos, ¿eh? Y no se le va a olvidar decirnos cuándo es el día de la boda. Adiós, papá. Nos invita, ¿eh? Un par de sonsos ignorantes. No, Juanito. Don Juan. Pero qué elegante. Se ha quedado usted veinte años de encima. Gracias, preciosa. Tú sí sabes apreciar lo bueno. Ay, don Juanito, no tiene idea cómo me da gusto que haya venido. ¿De veras? He pasado toda la noche con unas pesadillas horribles. ¿Por qué soñaba esa? A cada momento me despertaba pensando que esos malvados, los que usted ya sabe, me robaban el dinero y me asesinaban. Y por eso he pensado que para quedar yo tranquila, quiero pedirle un favor, don Juanito. Dalo por hecho, mija. Dalo por hecho. Entre futuros cónyugues no puede haber favores. Entonces quiero que usted guarde el dinero y cambie todo lo que pueda. ¿Podría? Pero cómo no, preciosa. No más que como tú dices, poco a poco. Y en cuanto se acabe la feria y nos casen, nos vamos del pueblo. Nos iremos a vivir donde usted quiera, mi alma. Que por usted soy capaz de todo. Entonces voy a darle el dinero. Échelo para acá. Más billetes americanos de la misma serie. ¿También para depósito de la casa de juego? No, ahora nos trajo un tal Mireles. Pues anote la serie y telegrafíame. Sí, señor. ¡Ravio! ¡Qué de la empresa! ¡Ravio! 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 ¡Gracias! 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 Ahora váyase a la cama que ya es muy tarde. Está bueno, chula. Entonces dé que me beso de buenas noches. Don Juanito, ¿cómo se le ocurre? Si no son ocurrencias, mi alma. Son ganas. Además de que no veo nada malo en ello, ¿no? Dentro de unos días vas a ser mi mujer para toda la vida, así es que... No, no, no. No hay que adelantarse. Para cuando nos casemos. Entonces... ¿Hasta entonces, no? Hasta mañana. ¡Gracias! Aquí me tienes, mujer. Aquí me tienes, mujer. Aquí me tienes... Frente a tus ojos vengo yo a decir adiós, adiós al vino, para atrás y mujeres, y a darte todo, todo y trito el corazón. Adiós parrandas y adiós a los placeres, yo te prometo a cómoder y lugar, ser hombre bueno y darte mis quereres. Y te decides y por fin me vas a amar. ¡Espatú! ¿A qué le cantas? ¡Cosa a usted, compadre! ¿Qué no cumplo el 72? ¡Mire, déjese de vaciladas! ¡Y venga pa'cá! ¡Ahorita! ¡Nomás acabo la canción! ¡Ahí voy! ¡Ay, ya verás lo que es amor del bueno! ¡Ay, tú dirás, si quieres cambiar mi vida! ¡Ay, tú verás lo que es ser consentida! ¡Y tú dirás, no más! ¡Ay, tú dirás! ¡Ahora que terminó de granar, le ordeno que venga pa'cá! ¡Ya lo echó todo a perder el jefe, hombre! ¿Y ahora qué hacemos? ¡O regrésese para la feria y allá me esperan! ¿Qué le pareció mi canción, papá? ¡De la patada! Pero no es eso lo que me interesa. A ver, haga el favor de informarme. ¿Por qué jica más anda usted de gallo y a quién se lo está dando? ¿Cómo quiere que le informe? ¿Como mi compadre o como mi papá? Como su compadre. ¿Pues a usted qué le importa? ¡Oígame, deslenguado! ¡Mira su distancia, por favor! ¡Pero si usted me lo dijo! Ya no se me alevree usted, mi espacito. ¿Otra vez, hombre? Mujer, vengo a ver si me das tu permiso, vas a ver si esta vez ya se me hizo. Mujer, tú bien sabes que solo con verte se me enchina la carne tan fuerte que me siento caer. Oiga, pues ¿a qué le está cantando con unas recuamulas? A usted, compadre. Con todo gusto y contento. ¿Por qué hagas solo una vieja para que me ande trayendo gallo? Déjese payasado y se venga para acá. Síguele tú, mano. ¿Qué les pareció el truquito? Da la pala, ¿verdad? Parece que soy yo el que está cantando. Bueno, ¿para qué me quieren? ¿Para que aclaremos paradas? ¿De dónde diablos sacan ustedes que hoy en mi cumpleaños? ¿Y por qué se les ha ocurrido a los dos venir a darme serenata? ¿A los dos? ¿Entonces tú también trajiste música? Sí. ¿Qué hay con eso? No, nada. Pero ya que se trata de aclarar paradas, le diré que esa música no es para usted. ¿Qué? ¿Entonces para quién? Para ella. ¿Para mí? ¿Para tú qué? ¿Y quién eres tú para traerle música y dirigirle siquiera la palabra? Eso. ¿Con qué derecho y con qué intenciones? Con el derecho y las intenciones que me cuadran. ¡Chubo! Que no te cuadren. Esa mujer está prohibida para ti. Pues yo no sé quién será el macho que me lo impida. ¡Yo! Esa mujer es sagrada. Y es sagrada porque va a ser la futura madre de ustedes. ¿Qué? No sé tanto alegar de derecho, si aquí el único que tiene derecho sobre ella soy yo. Y sépanlo. Al que se atreva a oponerse, me lo echo por bien de Dios. Pues fuera, Caretas. Y ya que de ella se trata, Diana será para mí. Aunque para lograrlo, me vaya a la vida. ¿Qué tamaños tengo? Eso lo vamos a ver. Lo mismo digo. Yo no me hago a un lado. Y ya que eres tan macho, arráncate que aquí mismo vamos a ver quién es quién. ¡Quieto! Tenían que ser ustedes. Mis hijos. Qué que se ha hecho. Cría cuervos y se sacaran los ojos. Qué tanto dragonear de hombres si son un par de canallas y de traidores. Sí. Porque en cuanto supieron por mí que esa mujer tenía dinero, los dos se echaron a averiguar, querida. Le juro a usted que yo no sabía que se trataba de la misma mujer. Pero lo que no saben es que yo tengo todo el dinero de ella. Porque es el mí en quien ha depositado su confianza. ¿Ven? Es a mí la que quiere. Eso no cuenta. A mí el dinero no me importa. Ni a mí. Yo la quiero a ella. ¡Tonitita! ¡Posta darle! A ver quién de los tres es el valiente que dispara primero. Yo no puedo. ¡Claro! ¿Qué vas a poder? Si en cuanto supieron que yo tenía el dinero, se doblaron toditos. No diga eso. Usted sabe que nosotros somos incapaces herirlo. Puede que lo sea. Pero de quitarme esa mujer y de hacerme desgraciado para toda la vida, de eso sí son capaces, ¿no? Pero sépanlo de una vez. A Diana no la dejo por nada. Ni por ustedes mismos renuncio a ella. Y ahora lárguense. No quiero verlos más. A mí como si se hubieran muerto. ¡Salgan! Mire, compadre. Mejor dicho, papá, tiene usted razón. Nos vamos. No podemos vivir juntos. Es una lástima que así se acaben los tres compadres. Pero ni el medio. Yo me quito del paso para que usted sea feliz. Eso. Que sea usted feliz. Solo. Si nosotros nos vamos antes de permitir que se vuelva usted loco. La mujer es pa' usted. Que Dios lo bendiga, papá. Vamos, compadre. No. Vamos, compadre. No. No, 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 no. Qué pena, don Juan. Lo he oído todo. Que se larguen. Son unos malos hijos. No los trato a ustedes. Ellos lo adoran. Y usted lo sabe. Sí, pero no viste. Quieren que te deje. Y eso no va a poder ser. Sí, va a poder ser. Porque yo necesito decirle algo. Yo soy la culpable de todo esto. No hagas caso. No me entiendo. Yo lo he engañado a usted. Dice creer cosas que no son verdad. Yo solo viene usted al hombre. ¿Qué me podría ayudar haciéndole creer que yo... que no lo digas? Yo no soy una buena mujer. No lo he sido nunca. Pero hay algo en mí que me ha hecho ver... que yo no soy quien... va a romper el cariño de tres hombres. No valgo la pena. Perdón, don Juan. Pero nunca creí que... Vete. Déjame. Quiero estar solo. Sin él. Y sin ti. Y sin ti. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Siéntese. ¿Qué no me oye? ¿Qué se siente aquí conmigo, le digo? Pa' que me vaya diciendo por qué le gusté yo pa' su diversión. Con que teníamos que ser los Mireles, los que le gustaron para vacilarnos, ¿no? Déjeme explicarle. ¿Qué explicaciones? Usted no es más que una... No me insulte. ¿Qué quiere entonces que la felicite? Lo que debe hacer es quitarse esa carita de mosca muerta. Ya lo que te truje. ¿Para qué andar con rodeos? No vine para que me tratara en esa forma. Viene para hablar con usted y pedirle una disculpa. Con disculpas no se gana nada. Usted a mí me gusta mucho y lo sabe. Así es que, ¿qué dice? ¿Nos vamos por ahí a darle gusto a la vida? Es usted un bolsero. Creí que era usted mejor. No sé por qué no le rompo la cara. Y decide a Llueves. O nos vamos juntos, o se larga. ¿Y ustedes qué miran? ¿Qué? ¿Nunca han visto un hombre reclamarle a una mujer? Pancho. He venido para decirle que siento mucho lo que ha pasado. Quiero que me perdone. ¿Para qué hablar? Después de todo, vinimos a la feria a divertirnos, ¿no? Usted lo ha logrado. En cuanto a mí, haré de cuenta que todo ha sido un sueño. No es mi intención divertirme con usted, Pancho. Créamelo. Yo les he metido. Me hice pasar por una mujer desamparada para utilizarlos a mi conveniencia. Creí que ustedes eran hombres sin corazón y sin conciencia. Y ahora me doy cuenta de todo el mal que les he causado. Nunca como ahora he deseado tanto ser una buena mujer. Pero mi camino ya está atrasado. Y no puedo apartarme de él. Adiós, Pancho. Y perdónenme. No, prefiero... no sé falta que te lo que suba. ¿Por ustedes? Si no más con que tú digas, anda, vete, ¿dónde voy? Y te juro por mi madre que no vuelvo a molestarte aunque a mí me esté llevando la tristeza por tu amor. ¿Cómo diste conmigo? Si no, lo ando buscando, compadre. Lo que pasa es que ahí es la feria, o sea, no hay nada. ¿Cómo necesito algo que me queme por dentro? Me eché a buscarlo hasta que lo jallé. A lo que hemos llegado ahora. Los dos haciendo coche por la misma mujer. Pero de mí no se burla. Le voy a enseñar que conmigo no juega. Así es que ya lo sabes. Yo no me hago un lado, aunque le prometí al viejo que iba a hacerlo. Tienes que hacerlo, porque está el de por medio. Y sus razones habrá tenido a ponerse como se puso. Yo, por mi parte... Tú sí, pero yo no. No la dejo, porque me gusta demasiado para dejárselo. Dame otra botella. ¿Qué obo qué traes? Que no me cuadra la forma en que te estás yendo. Después de todo, los tuyos somos hermanos. Y me da mucha rabia que esto acabe así. Porque tú lo quieres. Dejémosle al viejo. Al fin y al cabo, para nosotros... ...cualquier chancle es buena. ¡Hablador! ¡Talto Mero! Sí, ya me oíste. ¡Hablador! ¿Para qué tanto alarde si tú mismo te descubres? Tú estás peor que yo, mano. Porque no te la puedes quitar del pensamiento. ¿O sí? ¿Para qué te voy a andar con mentiras? Esa mujer... ...se me ha metido muy dentro del pecho. No me la puedo arrancar. Échame el cubilete. Nos la vamos a jugar. O te la llevas tú... ...o me la llevo yo. Hecho. Pero a la buena. Sin trampas. Trampas a ti, mano. Esta vez vamos a jugar a la buena. Honestamente, como dice el viejo. Está bueno. Tira. A ver, ¿con qué matas eso? Honestamente, ¿eh? Honestamente. Hiciste trampa. ¿Vuelves a decir eso? Y hago que te lo tragues. Nunca he jugado tan a la buena como ahora. Pero además, ¿a qué te haces guaja, hermano? Sé que nos podemos estar toda la noche jugando y ninguno le va a ganar al otro. No te olvides que tenemos la escuela del viejo. Entonces, no hay modo. Sí. Hay uno. De tanto tú confió, juremos dejarle a la muchacha al viejo. Otra vez la burra al país. La mera verdad, mano. Ya estás muy necio con ese asunto. ¡Se trata de nuestro padre! Tal vez sea la última ilusión de su vida. ¿Qué no comprendes, Valdomero? Oye, que tengas razón. Ya hasta el ira de Dios, mano, que gane el viejo. Por mi compadre Juan. Por nuestro padre y por nuestra futura madre. A ver, tú. Trae más copas. Que vamos a alegrar las penas. ¡Cadre! Mi compadre Juan no sabe los hijos que tiene. Se necesita tener... Mucho corazón para dejarle a la mujer. Oye, mano. ¿Tú cómo la querías? Pues como yo quiero a las viejas, mano. A gozar de la vida. Enteramente. Aunque después... O si te he visto... No me acuerdo. Pero no tienes idea. O al ser pensar en ella... Se me retuerce toditita el alma. ¿Y tú? Muy diferente. Yo la quería a la buena. Pa' compañera de toda mi vida. Pa' bien y pa' mal. Pero ni modo. Ni modo. Gane mi gallo, aunque sea rabón. ¡Qué! Por usted, compadre. No, compadre. Por los tres alegres, compadre. Por los tres alegres, compadre. ¿Qué hubo, prietachula, hombre? ¿Pues qué anda haciendo usted por aquí a estas horas? Mira nomás. Mira nomás. ¿Quién los ve y quién los conoce? La verdad, parecen machos. Y ni aborregos llegan. Mire, mire. No se ponga al brinco. Y véngase a divertir aquí con nosotros. ¡Usted no me hable! No me cuadran los hombres que no son cumplidores. ¡Órale! No insulte usted a mi hermanito. Voy con su hermanito. ¡Seguro que es mi hermanito! Tengo el gusto de presentarle aquí a mi hermano... El muy macho... ¡Baldomero, Miguel! La yunta de Silao. Tan falso el pinto como el colorado. ¿Ya la conocí a usted, compadre? Sí, compadre. ¿Con qué haciéndome traición o no? No, compadre. No, cálmese. Lo suyo es mío. Y lo mío es mío. ¿Verdad? Yo... ¡Oiga, repárenle ya! Pero, hombre, qué duro le jalo hasta el licor. Es que ustedes dan muy adelante. Y los tengo que alcanzar. ¡Ay, chiquitita! Así me gustan a mí las viejas, entronas y parejas. ¡Epa tú! ¡Otra botella! ¡Quiero que nos traigan alcohol hasta que nos ahoguemos! ¡Para olvidar la vida, por ríe Dios! Que me traigan más copas Que me den muchos tragos Pero echar al olvido No se me duele una decepción Quiero carme contigo Pero vino del fuerte Y jugarle a mi suerte En un volado Mi corazón Que me importa La vida Y la tengo prestada Y si no vale nada Y si no vale nada ¡Para vivirlo sin hoy! ¡Para olvidar! ¡Para olvidar! Que me traigan ¡Na sopa! ¡Para olvidar! ...muchos tragos... ...cos al fin yo los pago... ...hasta con sangre... ...y es por... ...mi amor. Y así fueron llegando a la caja de estos billetes... ...hasta que extrañados... ...les avisamos a la central. ¿Y ustedes podrían reconocer a los que han estado cambiando? Sí, señor. El que más ha traído ha sido un viejo... ...un tal Mirelle. Pues nada más, muchas gracias. Me parece que esos tipos tienen algo que ver... ...con uno que venimos siguiendo. Acompáñenos. Vamos a buscar a ese Mirelle. Acompáñenos. Acompáñenos. A491 Para algúnmil году, la Junta Negra, seguimos... ...en agente un poco denya... ...de que mostrará... Fuentes, Legro. Fuentes,zembro! 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 Fuentes,zembro. Fuentes,zembro. Fuentes,zembro! Fuentes,zembro. Fuentes,zembro! Fuentes,zembro... Ese es el viejo que ha estado cambiando dólares. Síguelo y no lo pierdas de vista. Tú vete a la comandancia y que pongan gente en todas las salidas del pueblo. Ustedes y yo vamos a seguir buscando a los demás. ¡Vamos! Yo que estuvo una y tú que estuvo una. No hay que obstinarse, ¿eh? La muchacha es para el compadre mayor. Tú y yo estamos a mano. Ellos estarán a mano, pero a mí me están dando en toda la maceta. Miren nomás cómo me han puesto el establecimiento. Casi llevan dos días. ¿Por qué ustedes no tienen sueño? ¡Usted cállese, los hijos! Quiero saber por qué no hiciste lo que te dije. Te ordené que fueras a Guadalajara. No pude, Freddy. Me seguí. Tuve miedo en mi baja aquí. ¿Pero cómo supiste que estaba yo en este pueblo? Muy fácil. En el ambiente hay soplones y tú cometiste la estupidez de cambiar el dinero. ¿No te acordaste que esos billetes estaban marcados y que tenían que investigar? ¿Dónde tienes la mezcla? Me siguen los pasos y no es cuestión ahora de darte explicaciones. Dame el dinero. No lo tengo. ¿Qué? ¿Qué? Me siguen los pasos y no siempre tengo el corazón. Traigo una... ¡Macho! Ahora sí es verdad que no nos conocemos. ¡Cierren el hocico y caminen para los dedos! ¡No, señor! ¡Usted no nos hable! ¡Claro! ¡Tenemos mucho orgullo! ¡O nos vamos o aquí mismo nos cuereo como cuando eran chiquillos para que me obedezcan! ¡No, no, no! ¡No hay necesidad! ¡Vamos donde usted quiera! ¡Pero no por miedo a los cuerdazos! ¡Sino que tenemos respeto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No tiene usted cuenta de qué clase de hijos tiene! ¡Claro! ¡Desgraciado! ¡No es merecer eso! ¡Desgraciado! ¡Yo lo sé más mejor que ustedes! ¡Vámonos, disolutos y irrespetuosos! ¡Camírenme! ¡Espérate, espérate! ¿Qué hacemos con la vieja en esta mano? ¡Pobrecita, mano! ¡Déjala! ¡Déjala que siga durmiendo! ¿La dejamos de seguir? ¡Andy puede volver! ¡Andy puede volver por ella! ¡Vamos allá! ¡Verdad! ¡Anda cuantando con estos borrachos! ¡Claro! 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 ¡Cuidase! ¡Y nada más hay de ti un des! ¡Que le pase algo! ¡Ya muere! ¡Vá! ¡Ay! ¡Véjense la su... ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¿Dónde está el dinero? ¡No lo tengo! ¿A quién se lo vas a dar? ¡No responde! ¡No lo tengo! ¡Lo he perdido! ¡Mierdes! 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 ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Ella no me quiso nunca. Fueron curas las silabras. Y para que esté contento se le voy a demostrar. ¿Por qué no deja usted las cosas como están, Anapan? ¿Para qué anda usted cambiando vaca por chido? ¡Háganme su lado! ¡Háganme su lado! ¡Pero cómo será usted interco, no me digo! ¡Yana! ¡Yana, abra! ¡Abra, Diana! ¡Ay, amigo, compadre, hombre! ¡Ya déjenme! ¿De qué necio está usted volando? ¡Yana, abra! ¡Cállate el dinero! Yo ya no quiero saber nada más de esto. ¡Abra, hazlo, por favor! O verán cómo es cierto lo que les digo. ¡No se muevan! Pues estos, ¿de dónde salieron? Deme el dinero. ¿Cuál dinero? El que le dio a Diana. Pronto que no tengo tiempo que perder. Pues piérdalo, porque yo no sé de qué me hablan. ¡Pues yo sí sé! ¡Este chango es el que anda detrás de la güera! ¡Pero se va a llevar un chasco! ¡Por qué esa mujer se queda aquí! ¡Así mero! ¡Váyanse guardando la pistolita! ¡Porque ustedes serán muy sabrosos ahí en su tierra! ¡Pero aquí en Jalisco... ¡Nos hacen los mandados! ¡No te salieron! ¡No te salieron! ¡Esto es muy sabroso! ¡Pero aquí en Jalisco... ¡No le ayuro! ¡Pero aquí en Jalisco! ¡No te salieron! ¡No te salieron! ¡Que de verdad es que el Espíritu... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay! ¡Vay! 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 ¡Ah! ¡Vay! 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 ¡Bien, hermano! ¡Si no, que no los fracasos saben de feo con la cruda, hermano! ¡A la Comandanteелен! ¡Ah, ya vamos! Oiga, señor. Ya que la muchacha aclaró que nosotros no tenemos ninguna culpa, déjenos despedir de ella. Está bien. Pero solo un minuto porque ya se va el tren. Muchas gracias. Adiós, mi hija. Que la bendición de Dios la acompañe. Y pórtese bien. Ya ve que los malos pasos siempre tienen su castigo. Demasiado tarde lo he llegado a comprender. Adiós, don Juan. Adiós, chulo. Y muchas gracias. Gracias de qué. Adiós, Valdomero. Y perdóneme. Perdóneme a mí, señorita. Por lo mal que me he portado. Era lo que yo merecía. Hasta más ver, Pancho. Y muchas gracias por haberme tenido un poquito de aprecio. Adiós, señorita. Que la Virgen de Guadalupe no permita que le pase nada. ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¿Cuánta razón tenía el Maestro Rivera? ¡Yo qué equivocado he estado toda mi vida! ¿Por qué dice eso, papá? Porque es la mera verdad, mijos. Esa muchacha me lo ha hecho entender. Los hombres deben ser enseñados para servir a su tierra... ...y no para andar de inútiles por la vida. Pero oiganme lo que les digo. De hoy en adelante vamos a ser otros... ...nobles, buenos y trabajadores. Pero eso sí, sin dejar de ser lo que siempre hemos sido... ...los tres alegres compadres. ¡Claro, papá! ¡Claro, compadre! ¡Claro, papá! ¡Claro, papá! ¡Claro, papá! ¡Fuera! ¡Claro, papá! ¡Ahí, qué puede pasar! ¡Si la vida es un plan entero! ¡Claro, papá! Amén.